Eeeh, ¿y qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y continuamos, llevamos varios días sin subirlo, no he tenido mucho tiempo de jugar, ni de grabar Destiny 2 Y ayer, ayer iba a grabar pero no iba a los servidores y por eso pues lo he aplazado para hoy Y bueno pues hoy vamos a continuar con la historia En principio voy a intentar seguir hoy, mañana y pasado y terminar ya la historia, no le tiene que quedar mucho Así que bueno pues vamos a intentar acabarla y después empezaremos con otro juego seguramente Pero sin prisas, sin prisas, ¿vale? ¿Ha suelado la música ahí? Porque sí Bueno, vale, tenemos ahí los desafíos, de momento vamos a pasar de ellos Vale, esto de... a ver, voy a abrir un momento la carta estelar porque no recuerdo dónde está la misión Vale, la misión está aquí, sí, estoy yendo en la buena dirección Eeeh, vale, vamos a ir para allá Vamos a tener cuidado porque esto debería estar lleno de enemigos Y de hecho lo está, está lleno de enemigos Vale, eeeh, un vehículo me vendría bastante bien, ¿eh? También os lo digo, un vehículo me vendría bastante bien ¿Dónde vas? ¿No me has visto o qué? Y aquí hay uno que no para de disparar No para acá Y hay más iónicos, tío Y vais a morir todos, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Eeeh... Hay muchos enemigos, creo que lo mejor es pasar de ellos El problema Hostias, eso de ahí nos vendría muy bien, ¿eh? Eso de ahí nos vendría muy bien, ¿eh? Vamos a ver si podemos pillarlo Ojo, ¿qué es eso que dispara, tío? No sé lo que es, pero eso de ahí nos vendría muy bien, ¿eh? Hostias Ha muerto uno por allí Eeeh, voy a pasar Eeeh, ese vehículo nos vendría muy bien, ¿vale? Ahí hay un evento Pero como digo Voy a pasar, ¿vale? Vamos a ir a lo principal Y ya suficiente de tiempo estamos perdiendo con Con todos los que hay por aquí por el camino Vale, eeeh Me tengo que colar allí Para hacer, para empezar la misión Me tengo que colar allí Vale, me acabo de tirar por aquí Y eso Creo que no ha sido buena idea A ver, vamos a subir aquí Vale, aquí subimos Bien, perfecto Eeeh, hay muchos enemigos por aquí, ¿no? Creo que hay demasiados enemigos por aquí Vamos a intentar bordear un poco Y por aquí creo que no me van a Poder disparar Y si lo hacen, pues mira Pues que me disparen, tío Es que tampoco puedo hacer otra cosa ¿Dónde? ¿Dónde está la misión? ¿Y por qué está aquí en medio? Y me tengo que meter entre todos los enemigos A ver, misión, ¿dónde estás? Vale, aquí está Bueno, los enemigos al final no han llegado a darme Y vamos a ver, inquebrantable Encuentra a Tumos, el inquebrantable Y hazte con sus códigos de acceso Cueste lo que cueste Vale Pues vamos a iniciar la misión Y vamos a ir a por este hombre Vamos a ir a por Tumos A ver No empieza Pues nada, pues no empieces Cuando quieras Aquí seguimos esperando Aquí seguimos esperando A que le dé la gana de cargar Y con ello podamos empezar La misión Ya, gracias Bueno, salen ahí aliados muertos Estamos en el transportador Bien El objetivo es Tumos, el inquebrantable Un elegido de Goul La clave de acceso de su nave Te llevará al Omnipotente Hawthorne tuvo un encuentro con él Mientras estabas fuera del planeta No les llaman los sanguinarios por nada Te diría que tengas cuidado Pero Eso no sirvió de mucho la última vez Tumos, el inquebrantable Debe de estar en la cubierta de mano Acaba con él Vale, me dice que acabe con él Supongo que será un En plan jefe, ¿no? Supongo que sí Vale, aquí parece que hay bastantes enemigos, ¿eh? Bueno, parece no Hay bastantes enemigos Hay uno allí como Con un francotirador Es un siónico Es un siónico Y bueno No es uno Son varios Son varios siónicos Vamos a intentar Reventarlos Antes de que me revienten De un tiro del francotirador Ese que lleva Joder, no le meto nada de daño Desde aquí, ¿eh? No le meto nada de daño Desde aquí Joder, me han hecho volar Voy a morir, ¿vale? Voy a morir Pero bueno, da igual No estamos en zona de reaparición limitada Así que Tengo la posibilidad de morir, ¿vale? Sin que haya nada Sin que haya ningún problema Vale, este me está molestando mucho, tío Con el escudito ¿Por qué no me recupero la vida? Vale, gracias Pues al final lo ha muerto Oye, tío En serio Eres muy pesado Es que Eres muy pesado, tío Gracias Está muerto, tío, ya Por fin Qué pesado El falange ese, tío Madre mía Ahí están con los escuditos Y tú Marit ya Que sois muy pesados Vale, bestias de guerra Legionarios Falanges Aquí hay de todo Aquí hay de todo Sé que me he tirado Sé que me he tirado Vale, sé que me he tirado Pero que si no me van a comer, tío Joder, no paran de salir Vale, ya Ya Gracias Les ha costado, eh Les ha costado Madre mía Todos con los escudos, tío Qué pesados Y los iónicos también Madre mía Ay, que me he quedado sin balas, tío No jodas No jodas Me he quedado sin balas, tío Pero no me están dejando munición O qué Parece que no me están dejando munición Vale, este cae Y aquí vais a caer todos, tío Aquí vais a caer todos Ya Vale, fuera Uf Me va a notar No lo sé Puede No lo descartéis Vale Gracias Vale, podemos recoger por aquí Algo de munición Vale, bien ¿Por aquí han dejado algo? Sí, por aquí han dejado más munición Vamos a cogerla toda Porque en un momento me he quedado sin munición Vale La pistola la llevamos cargada por si acaso ¿Y por aquí qué hay? ¿Más legionarios? Pues más legionarios que vais a caer A ver tú ¿Y esa de ahí qué es? ¿Un centurión? Pues un centurión que va a caer también ¿Y tú qué? ¿Quieres pillar? ¿Quieres pillar tú también? ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Y tú? Y venga Y toma Y a ese elemento el arrojadizo Y nivel 18 Y tú también mueres Y creo que no queda ninguno más No, solo queda este centurión Venga, centurión Centurión, centurión Venga, vas a morir Vas a morir No te resistas No te resistas, tío No te resistas Venga Ya está ¿Ves? Tampoco cuesta tanto dejarse matar un poco Encontremos una consola Para desenterrar los planos Eh, será esta, ¿no? Sí Vale, vamos a ver los planos de la nave Tengo el mapa Encontremos a Tumos Eh, vale Pues vamos a por Tumos Vale Vamos para allá ¿Esta es la nave? Hay que subir Eh, ahora mismo ando un poco perdido Supongo que habrá que subir Vale Eh, o esta no es la nave A ver, ¿aquí llego saltando o sí? Vale Eh, no sé si esa es la nave Pero vaya Un buen equipo por culpa de Tumos Uno de los mejores que he tenido Podemos con esto, Hawthorne Es lo que hacemos Es lo que hacías Que yo sepa Sin la luz Tú y yo No somos tan diferentes Uff Le he dicho Le he dicho la verdad La verdad a la cara A ver Eh, podéis morir Gracias Y tú venga Que te veo un poco perdido Mmm ¿Hola? ¿Han cerrado? Mira alrededor Siempre hay otra forma de entrar ¿Esto qué es? ¿Esto se puede romper o algo? Revisando los planos Vale Ese conducto debería llevarnos vuelta Donde tenemos que estar Vale Aún no había mirado por el otro lado ¿Vale? Aún no había mirado por el otro lado Bueno Eh Vale, hay que subir, ¿no? Vale ¿Me tengo que colar por aquí o qué? Parece que sí Parece que sí Aquí están todos Gladiadores ¿Pero cómo que hay gladiadores? ¿Esto que son nuevos? Yo no sé si son nuevos Pero tienen una resistencia de la hostia Tío, que vienen Que vienen a saco por mí Venga, sí Si tú metes Yo meto también Venga, venga, venga Tanto gladiador Tanta tontería Y vienen más Vienen más Venga, vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Venga, fuera Y aquí vais a morir todos Que sois muy pesados, tío En serio ¿Por qué ponen tantos enemigos, tío? No, no, lo digo en serio ¿Por qué ponen tantos enemigos, tío? A ver, que estamos en guerra Ellos están defendiendo todo eso Pero Se hace un poco pesado Se hace un poco pesado Eh Oye, oye, oye Dejad de disparar, ¿no? Vale, listo Eh Vale, pues Pillamos esto Que es un francotirador Y continuamos Con más enemigos ¿Con qué va a ser si no? Vale, más legionarios Venga Legionarios Caéis ¿Y por aquí qué? No, falanges No, por favor Mira, ponedme Ponedme 100.000 legionarios Pero no me ponga ahí falanges De verdad Mira, te voy a hacer el lío Mad Madre mía Pero habéis visto esa jugada, tío Habéis visto esa jugada Esa va para el top jugadas De Destiny, tío Top jugadas de Destiny Eh Y top 1, evidentemente Joder, recuerdo cuando Optic Hacía tops De hecho Supongo que seguir haciéndolo, vaya Pero yo ya no los veo Me los tragaba a todos, tío En serio Era Era increíble el vicio que le tenía Eh Hola ¿Qué tal? No me había que decir que tenía más tiempo Y veía muchas más cosas que ahora A ver Sionicos Dejadme en paz ya ¿Y este quién es? Centurión sanguinario ¿Cómo que centurión sanguinario? ¿Será este Tumos? No creo que sea Tumos Pero Estaban hablando de que era un sanguinario y tal Hostia Le estaba disparando como si fuese a disparar al suelo Vale, yo no sé si este era Tumos Pero no creo No creo porque ha sido muy fácil de matar Eh Sigamos Sigamos Iba a decir Tumos ya debe saber que venimos a por él Seguramente os espere un comité de bienvenida Holiday ¿Puedes echar un cable? Voy Primero tengo que quitarme de encima estos pesados de la legión Vale Eh Quería decir antes que Eh He disparado Porque Pensaba que tenía la La espada Y quería Eh Chocar contra el suelo ¿No? Para Meterle Vale Estamos en zona de reaparición limitada Ya Ya aquí sí que tenemos que tener cuidado Eh Ya aquí sí que tenemos que tener cuidado Eso que son Vigilante sanguinario No sé lo que será Pero le cuesta Le cuesta que le baje la vida Le cuesta que le baje la vida A ver Vamos a intentar matar al resto Para que no me molesten Joder Joder Son demasiados Vamos a tirar una granada Vale Para que se vaya recargando Y A ver Quedan más de estos Sí quedan más Hay un legionario por ahí Hay siónicos por aquí Vale Cuidado que me han lanzado Vamos a tirarle el El cuchillo Y a ver si puedo Aquí puedo pillar alguno No Este es uno de los tochos Vale Pues puedo Puedo ir esperando un poco A que se me cargue la ulti Mientras me voy quitando A los otros en medio Y voy a sacar también la pistola Y voy metiendo unos cuantos Unos cuantos Tiritos Vale 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 Con la pistola baja Con la pistola baja Con la pistola baja Venga vamos Venga 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 Explota un poco también Venga Ahí está Ya está Metad de vida Ojo cuidado Cuidado lo que me han quitado En un momento Cuidado Cuidado Vamos a irnos para atrás Un poco A recargar vida Y volvemos a la carga ¿Dónde estás? Este es el que No este está entero Quiero al otro Quiero al otro Que es el que está tocado Venga Vente para acá Y este va a caer ya Este va a caer ya En cuanto recargue Ahí está Vale Uno menos Y queda el otro Que bueno Ya este no No va a ser un problema Vamos a pillar munición De por aquí Ya me lo voy a tomar Con calma Solo queda este Puedo incluso seguir Y dejarlo aquí Me dice para abrir Puerta del hangar Vamos a esperar un poco Pero vaya Es lo que digo Ya me puedo ir de aquí Si quiero Y este que Va a caer ya también Así que perfecto Vale Vamos a abrir la puerta Del hangar Y vamos a seguir por aquí Me pica Bastante la nariz No os podéis imaginar Cuanto Vale Os estaba viendo arriba En el radar Ese No Ese es otro vigilante sanguinario Pensaba que era El tumo es este Vale Estoy matando a estos Estoy matando a los flojos Evidentemente Y ahora iremos con este Que por cierto No sé dónde se ha metido Vale Ya sí sé dónde se ha metido Madre mía Pero cuántos enemigos hay aquí Pero Pero vamos a ver Pero dónde han salido tantos ¿De dónde han salido tantos? Vale Quiero matar a esos de allí Porque van sin el escudo Y van sin nada Y son los fáciles Digamos Vale Hay un falange Legionarios Siónicos Aquí hay de todo Aquí hay de todo Y mientras No me disparen mucho Lo voy quitando de en medio Vale Ese le puedo dar un poco los pies Pero vaya Molestan bastante Los falanges molestan bastante Eso es algo evidente Ese se ha puesto ahí el escudo Y por atrás Más legionarios Y el vigilante ese Que es el de ahí arriba Vale Están retrocediendo Están retrocediendo ¿No? Parece que están retrocediendo Y que no tienen ninguna intención De avanzar No sé qué ¿Lo habéis visto? ¿Hay alguien atacándoles? No sé quién es Esa nave de quién es Esa No sé de quién es Pero parece que son aliados Vale Vamos a Reventarlos Deja de cubrirte Vale Vuelvo a repetir No sé quiénes son Pero me están ayudando Me están ayudando Joder Un poco de ayuda Ya era hora Ya era hora Vale Tú Vas a caer Tú vas a caer Venga Perfecto Perfecto Vale Era Holly De ahí quien me ayudaba Vale Pues parece que ya Solo queda Tumos ¿O qué? Bueno Solo queda Tumos Eso entre muchas comillas ¿No? Quedará Tumos Y que habrá Otros tantos legionarios Otros tantos iónicos Otros tantos falanges Y quién sabe Si hay más gladiadores también Vale No estamos en zona De reparación limitada Por lo que aquí No vamos a tener nada Importante Digamos Vale Sigamos por aquí Sigamos matando aquí A todo lo que nos encontremos Venga Fuera Ese de ahí Debería haber muerto Muere ahora Y hay un vigilante De estos ¿Hay más? ¿O solo hay uno? No sé si hay más Pero Yo le voy a pegar Un par de tiros Y listo Le voy a pegar Un par de tiros Porque así La super se me va cargando ¿Igual me lo tenía Que haber guardado? Pues igual sí ¿Estamos en zona De reparación limitada Y ese Tumos? Pues igual sí Pues igual le he cagado Con la super Pues igual le he cagado Igual le he cagado ¿Eh? Yo no voy a ser El que diga que no Yo para nada Voy a ser el que diga que no Vale Vamos a intentar Matar a estos Que son los Flojos entre comillas Porque también aguanta Lo suyo Y A ver Ojo Le doy Le he dado Le he dado Claro que sí Vale Tumos Creo que no me está dando No me dé mejor para mí Oye Ese de allí Está a punto de caer Vale Ha caído Y solo nos queda este Y Tumos Y Tumos pues Seguramente va a aguantar bastante Seguramente me va a reventar bastante Cuando me dé Porque no me está dando ahora Y Y ojo que ya ha tirado para abajo Vale ¿Qué quiere decir esto de que ha tirado para abajo? Que viene por mí a saco Viene por mí a saco ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre! Que viene a pegarme cuerpo a cuerpo ¿Esto qué es? Pero Pero ¿Dónde vas, tío? Vale A ver Le baja la vida Pero le cuesta Le cuesta Aguanta 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 bastante Venga, vamos, vamos, vamos No Que me quiere Que me quiere dar Que me quiere dar ¡Wow! Me ha dado Me ha dado Me quiere dar Y me ha dado Pero, tío No me hagas eso Que viene otra vez Se viene otra vez Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Joder Se le va, ¿eh? Se le va Se le va la cabeza, tío Viene con la locura ahí A darme, tío Oye, esta pistola Por cierto Es lo mejor que Que he conseguido En mucho tiempo Oye, esto ¿De dónde salen ahora? ¿De dónde salen estos ahora? Madre mía Que me van a venir ahora Legionarios A dispararme Legionarios Y siónicos, ¿no? Son esos Sí, sí Claro que lo son Vale Mueres 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 Está disparando Desde allá arriba A ver A ver El que dispare Desde allá arriba No me molesta Para nada Me molesta Que ahora venga Como loco a darme Va a sacar Va a sacar El cuchillo Bueno, el cuchillo O la espada En cualquier momento A ver ¿Dónde te metes? Ahí viene No, pues si tú vienes Para acá Yo vengo por acá Esto es así No voy a dejar Que me metas Cuerpo a cuerpo Evidentemente Vale, vamos a meterla Ahí un poco Vale, perfecto Venga, venga, venga Vale, no me mete nada Y realmente antes Me ha dado una espadaza Y tampoco es que me haya metido Tanto Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que creo que ha puesto la espada No, me está disparando Desde lejos No sé si ha puesto la espada Creo que no Parecía que sí Pero creo que no la ha puesto No, esto Esto sí que no, tío Esto sí que no Otra vez Otra vez me la estás liando Vale, parece En cuanto avanzas un poco En su barra, digamos Te sacan unos cuantos enemigos De estos Pero evidentemente Vemos que son bastante flojos He recuperado munición Porque estaba escaso No, lo siguiente Es que no tenía munición De nada Vamos a ver si sale El siónico este por aquí Vale, muerto Tú también vas a morir un poco Que dice un poco Dice mucho Y estos, ¿qué pasa? ¿Van a dejar de salir? ¿O qué? A ver, es que si no dejan de salir No puedo concentrarme En darle al que le tengo que dar Gladiadores Gladiadores Este va a caer No sé si hay alguno más Hay más bestias de guerra aún, tío Un poco pesados, eh Está un poco pesado este hombre Vale, vamos a meterle de momento con esto Y ahora en cuanto se acerque Le metemos con la pistola Venga, 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 venga Venga, venga Venga, está con el Está con lo último Está con lo último ya de salud Vamos a correr Que ha sacado la espada Y no sé dónde está Está aquí detrás, ¿no? ¿Por dónde vas a salir? ¿Por aquí? No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Me está haciendo el lío, ¿verdad? En cuanto me acerque Va a sacar la espada, ¿no? ¿O no me va a sacar? No lo sé Pero está pillando, ¿vale? No es complicado Yo pensaba que iba a ser más complicado Bastante más Pero no lo está haciendo Estamos viendo que no lo está haciendo, tío Cuidado que me va a sacar Me ha sacado la espada A ver si me va a matar ahora con la tontería Y vamos a tener un disgusto Voy a sacar la principal Porque yo creo que esto está Listo Sí, sí, deja de esconderse, claro Ahí está Tumus cae Perfecto Perfecto Pues ya está Vale, perfecto Pues vamos a ver si tengo que continuar O si me dejan O si me dejan una pausa, digamos Y si me la dejan Terminamos el episodio aquí Y si no, pues Tendremos que seguir, evidentemente Pero yo espero que me den una pausa Y tiene pinta de que La siguiente misión Va a ser el final Tiene toda la pinta de que La siguiente misión es el final Pero no lo sé Parece que sí Parece que me dan la opción de parar De tener un pequeño descanso Me sacan aquí en una zona Con enemigos y con todo ¿Dónde se ha ido ese gladiador? ¿O ha desaparecido? Pues perfecto Perfecto Vaya, no me voy a quejar La siguiente misión la tenemos ahí dentro ¿Vale? Pero eso ya será En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Que habéis visto Si ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!